Don Fernando, a nuestra audiencia le informamos que el día lunes 7 de septiembre vamos a tener un... voy a prepararle para ustedes unos minutos de cómo se dio ese proceso de negociación con los Estados Unidos y el canal de Panamá Ok Le doy un adelantito recuerden este nombre, el General Brown que en el año de 1974 le citó a Panamá en el año de 1974 le citó a la fecha exacta era jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos vino a hablar con el General Omar Torrijos Herrera y esa fue una de las visitas más importantes del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos con Omar Torrijos y el Estado Mayor Conjunto de Panamá y le cuento para que usted vea en perspectiva porque hay mucha gente que habla de Panamá Fernando y yo lo veo como que no han aprendido a amar a su tierra con verdadera comprensión de su historia los pueblos que ignoran su historia podrían cometer el error de volver a repetir lo mal que hicieron algunas veces vamos a hablar de COVID primero quiero explicarle esto porque le quiero dar la situación de hoy viernes 4, hoy es 4 Fernando ¿no? hoy es 4 de septiembre 4 de septiembre para que usted sepa cómo entramos a uno de los periodos de apertura más importante que arranca el día 7 de septiembre lunes entonces le voy a dar el estado de situación como está hoy porque le permitirá a usted saber dónde estamos parados y qué tenemos que hacer para no salirnos de esta tendencia bien lo de los números si me ayuda Noemi con la primera curva ayer nos informó el Minsa que había 94.914 casos positivos con 830 casos positivos del día de un total de 3.522 pruebas que se hicieron para un porcentaje de posibilidad 23,6 que subió considerablemente con respecto a los últimos días le reitero 24.670 activos le recuerdo que no haga conclusiones con una sola medición mire la curva que les presentamos ahí están los casos reales con tres análisis de matemáticos de tendencia una la línea la tendencia lineal que nos está indicando el R cuadrado arriba están los R cuadrados que están a la baja nos están indicando a nosotros que la tendencia lineal va para abajo y que la tendencia exponencial no es expresa lo que está ocurriendo la dependencia que nos está explicando lo que está ocurriendo mire los números con la curva es la tendencia polinómica cuyo R cuadrado es de .81 recuerdo que cuando uno es la coincidencia perfecta es decir que lo que yo puedo decir ahora que estadísticamente con mayor nivel de confiabilidad la curva exponencial con un R cuadrado de .81 me dice que la tendencia es a la baja así amanecemos para el viernes esa es la tendencia póngame la siguiente curva la tasa de letalidad nuestra es de 2.16 ayer fallecieron 16 personas si me pone la siguiente curva ahí está ahí está la proyección lo que usted está viendo es la misma curva solo que está arriba la proyección y observe que la proyección matemática que era de 99.677 para ayer la realidad es 94.914 la realidad es menor que la proyección matemática recuerde que la proyección matemática lo único que hace es proyectarlo asumiendo las mismas condiciones que existieran ¿qué nos está indicando esto? que vamos a la baja eso es la buena noticia con respecto a la baja ahora póngame la otra curva que es la curva de esa que está ahí esa es la curva los fallecidos durante un periodo durante todo el periodo y observe la curva belleza de esta curva en S con un análisis polinómico de tercer grado es un análisis de cálculo diferencial usted se dará cuenta que vamos a la baja y que la tendencia es a la baja así arrancamos terminamos el viernes 4 para arrancar el 7 una nueva reapertura ¿y por qué yo le quiero plantear esto? porque nosotros tenemos que tener en consideración que el virus está allí el virus no se ha ido el virus nosotros hemos logrado todos los panameños con el apoyo de una dirección técnica médica todos con el apoyo suyo con la comprensión suya del problema con altas y bajas con gente que se ha salido de la línea del combate con gente que le ha dado miedo con gente que le ha dado irresponsabilidad en fin pero hemos logrado tener esto bajo control arrancamos así la apertura ¿qué es lo óptimo? mantener la curva aplanada o hacia abajo eso es lo óptimo ¿qué es lo práctico que ocurre en todos lados? hay un despunte de casos ¿qué tenemos que hacer? reducirlo con cinco medidas simples sencillas uno usted sale a trabajar nuestros trabajadores de la construcción deben usar mascarilla deben tener disponibles gel de alcohol y lavarse las manos continuamente no pasarse la mano por la cara dos no deben ir a reuniones y quitarse ahí está hablando porque son más machos que nadie no no se trata de ser el virus no respeta la masculinidad ni la feminidad si usted es gay o no es gay eso no le importa es lo que necesita es la célula suya para reproducirse punto entonces no le des espacio entonces mascarilla bien puesta no la mascarilla esa de relajo debajo de la boca no tapándole la nariz dos si usted va a comer procure que sea la menor cantidad de gente coma rápido y ponga su mascarilla los trabajadores empresarios alcohol medidas de seguridad distanciamiento y no juguemos a esto aquí nos jugamos ahora seguir venciendo al virus y la reapertura porque la reapertura nos da empleo y el empleo es lo que tenemos que utilizar como el arma para vencer el siguiente problema más grave que tenemos que como dejamos de tener 300 mil desempleados para que se incorporen y podemos recuperar un poco la economía fíjese lo que le voy a decir no importa lo que haga Colombia un país aquí al lado de nosotros un país hermano grande importante para nosotros no importa lo que haga Colombia en el 21 no podrá recuperar el daño del 20 ni en el 22 nosotros estamos mejor capacidad de recuperar por lo menos la mitad de lo que perdimos en el 20 y nuestra aspiración es que esta apertura se dé a la mayor velocidad posible difícil la palabra recurso posible porque si hay una recaída en cuanto a los indicadores que le ha estado de presentar el gobierno tendrá que tomar decisiones como lo está tomando otros países ya Sudáfrica Alemania España no es que Estados Unidos porque ya no se trata nada más de recursos porque para nosotros los recursos sí son importantes la plata es secundaria y decía Omar Torrijos para el que la tiene para el que no lo tenemos siempre va a ser primaria entonces nosotros tenemos que estar conscientes crear ese nivel de alerta permanente de que no se trata de que yo sea más valiente o menos valiente se trata de que yo soy un soldado y en una guerra mi querido desde Vientes y Radio Escuchas en una guerra el mejor soldado no es el que muere por su patria el mejor soldado es que hace que el otro soldado muera por la patria de él nuestra mejor opción es ir preparados para esta guerra para derrotar al virus para que el virus no nos derrote a nosotros recuérdelo es sencillo el virus no puede existir no se puede replicar si no está dentro de su célula y la forma de resolver esto mientras tengamos vacunas es la medida de contención que el MinSA ojalá hagamos todo el despliegue el lunes para que nuestras autoridades sin tener que estar obstaculizando el ministro del MOC que hizo una tremenda entrevista el día de ayer aquí con nosotros se lo reconozco nos explicaba que la reapertura de la construcción es para todos no necesita usted permiso ni autorización lo que necesita es darle cumplimiento a las medidas el Ministerio de Salud debe actuar con firmeza por eso es importante que den el ejemplo en todo debe actuar con firmeza debe actuar con sentido de que la apertura económica es tan importante como el control del virus esto es lo que quería plantearles con respecto a esto lo que quería plantearles para el 7 entonces es que esperamos que todos nuestros trabajadores y todos los dueños de empresas de trabajadores de construcción que abren todos el lunes podamos hacerlo de suerte y forma tal que tengamos las protecciones mínimas está aprobado que con mascarilla medidas de seguridad nosotros podemos controlar el 90% de este virus está aprobado en el mundo no tenemos vacunas nuestros médicos internistas e intensivistas y nuestro sistema hospitalario no ha colapsado y no ha colapsado no por suerte sino porque hemos trabajado para eso todos entonces procuremos estar preparados y eso pasa porque todos lo entendamos y por eso yo entiendo cuando la gente se frustra porque alguien viola sí, sí entiendo todo eso pero este no es el momento de estar retrocediendo o de hacerle caso a esos ¿cómo es que le llaman? influencers que tienen un sentido de la negatividad yo creo que entre más negativos son más más pretty se ven yo no sé no entiendo todavía esa lógica pero la lógica mía es que nosotros vamos ahora aparte del ejército de salud pública que está combatiendo el virus en las trincheras vamos a sacar a todos nuestros trabajadores de la construcción a dar el primer paso hacia la repartura de construcción y a esos hombres y mujeres que van no solamente a la construcción sino a las cocineras toda esa gente el lunes es el día el gran día nosotros tenemos que protegerlas y para ellos mi mensaje cuidándose ustedes cuidan su trabajo y la apertura sencillo no le pare y bola a toda esa gente que dice usted no se preocupe por lo que hacen los partidos el partido no, no, no usted preocúpese por cuidarse usted al cuidarse usted cuida la patria y mire que coincidencia este 7 de septiembre arranca en el momento que también se cumple un aniversario de la firma de los tratados Torrijos Carter y yo el lunes les voy a explicar lo que eso significa bien vamos a hablar sobre el hospital en la ciudad de la salud déjenos por ahí vamos a tener al secretario general de la caja del seguro social el licenciado Daniel Delgado Diamante nos va a explicar pues ayer hubo una conferencia de prensa donde el director general de la caja del seguro social Enrique Lacorte junto al subdirector Francisco Bustamante explicaron cómo va a ser el procedimiento de continuación de la ciudad de la salud y su relación nueva relación con FCC y en esta apertura de la construcción yo quiero decir algo con toda claridad aquí hay grandes empresas panameas de construcción nacionales e internacionales que están con proyectos en desarrollo pero que al gobierno les debe dinero el ministro ayer dijo muy acertadamente que están buscando una fórmula de presentar a las empresas con los bancos y el gobierno para ver esto aquí juega un papel importante señor Contralor el sentido que usted tenga de entender en la situación en que nos encontramos yo cuando ya usted refrendó el contrato de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad yo le dije a usted ahí no había nada de verdad pero ahora nos enfrentamos a otro problema hay grandes compañías hay compañías de construcción a que se le deben dinero entonces tenemos que buscar un mecanismo de pagarles y buscar mecanismos para que los bancos aperturen cuentas de crédito líneas de crédito para que ellos puedan arrancar usted quiere tener esto pero no es la SunTrack de los trabajadores de construcción porque nosotros necesitamos movilizar lo más rápidamente posible esa fuerza laboral porque esa era la primera indicación del manejo nuestro en la medida en que nosotros hagamos esto bien los ojos del mundo están sobre nuestro país afortunadamente el mundo financiero nos ve a nosotros como un país con oportunidades para el 2021 y está deseoso de estar aquí en esta infraestructura nuestra tenemos ejemplos cómo lo manejamos en los puertos hagamos de la construcción el ejemplo de cómo debemos manejarlo es más complicado pero tiene que pasar porque le paguen a las empresas que le deben tenemos que buscar cómo se financian todas estas obras para que se desarrolle el ministro planteó ahí nuevas formas de financiación de las obras públicas eso es lo que hay que buscar ¿para qué? cuando usted le paga a una empresa grande ella tiene ¿cómo se llama? su concesionario su subsidiaria que le dan el trabajo entonces usted al pagarle ellos hacia abajo el efecto cascada le pagan al subcontratista ese subcontratista le pagan al otro así va bajando y se va expandiendo todo esto y se mueve la construcción pero si no le damos pago entonces no estamos haciendo nada estamos haciendo una ilusión óptica aquí juega papel importante el ministro de economía el contralor general de la república el ministro de obras públicas que deberán crear un equipo para manejar esto porque les advierto con mucha fuerza el principal problema después del COVID y simultáneo al COVID es el empleo y es en la construcción en donde podemos utilizar a miles de trabajadores que a su vez movilizan a otros mientras nosotros podemos recuperar en un futuro de dos años el sector de turismo igual que inversiones importantes tenemos que hacer en el sector eléctrico que por ahí vienen importantes anuncios